La cronología de esta traición de Ciudadanos. Esta es la foto a la que yo aludí antes. A mí no se me ve porque estoy por aquí. Vamos, no me caí directamente del escenario de puro milagro de los empujones que pegaron. Bueno, febrero de 2019, ¿vale? 10 de febrero para más señas, foto de Colón. La mítica foto de la Plaza de Colón. ¿Qué se dijo allí? Partido Popular, Ciudadanos y Vox dijeron que no pactarían con el Partido Socialista porque se había aliado y se iba a liar de una forma todavía más evidente con proletarras, con golpistas, con comunistas y con separatistas. ¿Quiénes estaban aquí? Los hombres de Ciudadanos. De hecho, ellos fueron los que nos pegaron el empujón en el acto de protocolo. Lo que decía era que tres periodistas teníamos que estar aquí delante para que ningún partido monopolizase esta fotografía. ¿Qué hicieron? Los de Ciudadanos, yo creo que debe ser la primera vez que han hecho deporte. Salió todos corriendo, pim, pam, pim, pam, pim. Subieron, nos pegaron unos empujones, acabamos ahí detrás y se pusieron aquí. Al verlo, el Partido Popular salió corriendo detrás para que no lo monopolizaran. Y posteriormente salió Vox corriendo detrás y acabó aquello lleno de gente. Ya no se distinguía el acto que no tenía que haber sido político. Se convirtió en político. ¿Quiénes fueron los responsables de la hazaña? Los de Ciudadanos. Primera vez que les entró el furor deportista. Bueno, ¿qué ocurrió allá? Se pactó esto. Este partido es el de Inés Arrimadas. Repito, ¿no pactarían con el PSOE por aliarse con proletarras, golpistas, comunistas y separatistas? Pues menos mal, señora Arrimadas. Vamos con la segunda fotografía importante de qué ha ocurrido en esta traición. Junio de 2019. Se cierran los pactos de gobierno autonómico. ¿Cómo se cierran? El Partido Popular, porque era la fuerza más votada, se queda con la presidencia y un número de consejeros, obviamente. Ciudadanos con un número de consejeros también. ¿Quién fue el que no se quedó con nada? Vox. Vox lo único que dijo es, oiga, les garantizamos la gobernabilidad y nosotros no queremos cargos. Bueno, cada uno obtuvo lo que se suponía que defendía. El que más sacó fue el Partido Popular, por ser la lista más votada. El que entró en todos los gobiernos sin dejarle la cuota que podría haber tenido Vox, se llamaba Ciudadanos. Por tanto, traducido, el que más rentabilizó esas alianzas fue el propio Ciudadanos. Menos mal que no les gustaban los cargos, porque si les llegan a gustar, de verdad que no sé qué es lo que hacen por tener uno de esos cargos. ¿Dónde se cerró? En Madrid. Ayuso Aguado. Se cerró en Murcia. Donde hemos visto que se ha montado el sainete que hemos visto y se cerró en Castilla y León. Vamos con la siguiente diapositiva de esta línea cronográfica, que es lo que ocurrió en mayo de 2020. Empiezan las tensiones, ¿vale? Se empieza a ver que Ciudadanos quiere empezar a negociar con el Partido Socialista, que si yo tengo que ser de centro, pero de centro izquierda. ¿Por qué? Pues porque Vox iba aumentando su espectro. El Partido Popular se iba ocupando el centro. ¿Y qué les ocurría a los naturales del centro? Pues que se quedaban sin hueco. Resultado, se empezaron a escorar a unas negociaciones con el Partido Socialista. Pero en mayo de 2020 confirmaron el pacto. Casado y Arrimadas hablan y ratifican todos los acuerdos. ¿Por qué, señora Arrimadas? ¿Se acuerda? Porque usted defendió en aquella reunión, que efectivamente no se podía pactar, no se le podía dar oxígeno, a quien había abierto las puertas de la gubernabilidad de las instituciones, a proetarras, a golpistas, a comunistas y a separatistas. Mayo de 2020. Siguiente fecha importante, porque se incrementan las tensiones. Atención, octubre de 2020. El acercamiento ya es obvio. Del PSOE a Ciudadanos y de Ciudadanos al PSOE. Empiezan a negociar los presupuestos. De hecho, el Partido Socialista utiliza descaradamente a Ciudadanos para que Podemos dulcifique su postura, para demostrarle que era capaz de pactar. Lo utilizan de muleta. La muleta de la veleta naranja, señores míos, a la muleta naranja. El Partido Socialista, en esas mismas fechas, ofrece abiertamente, lo publicamos todos, yo el primero, a Aguado, el gobierno de la Comunidad de Madrid. Le ofrecía que siendo una fuerza claramente menos votada, Ignacio Aguado, se llevase la presidencia. ¿A cambio de qué? A cambio de expulsar a Isabel Díaz Ayuso de la gobernabilidad. ¿Por qué? Porque Madrid ya era descaradamente el dique de contención ante el avance social comunista. Y que querían cargarse una comunidad autónoma que tiene una capacidad legislativa, presupuestaria, empresarial muy fuerte, y querían cargársela de la defensa constitucional, de la defensa de la unidad de España. Y efectivamente, Franco, es decir, el delegado del gobierno, lo anunció y el Partido Socialista lo ofreció, la posibilidad de gobernar. ¿En esas tensiones qué ocurrió? Bueno, pues que en octubre de 2020, Arrimadas volvió a ratificar personalmente el pacto de gobernabilidad con el PP en Madrid, Murcia y Castilla y León. No sabemos si en esos momentos mentía conscientemente o mentía ya subconscientemente, pero mentía sin parar. Y el último momento final, el que hemos visto, el famoso sainete de todo lo que ha ocurrido. Marzo de 2021, traición de Ciudadanos. Arrimadas pacta la moción fallada de Murcia. Cuadrado, por cierto, el número 2 de Ciudadanos, pacta con el Partido Socialista, para extender la moción a Madrid, Castilla y León, esto es literalmente así, el señor Cuadrado se le iba a hacer llamadas, una de ellas a Ignacio Aguado, para que efectivamente se dinamitase, se hiciese saltar el gobierno de la Comunidad de Madrid en contra de lo que hemos votado los votantes de la Comunidad de Madrid. Estos que hablan de los despachos, de las alcantarillas, de los fontaneros, pues tanto fontanero, pues Mario Bros, literalmente. Ahí estaban intentando tumbar un gobierno que ha sido votado para defender la Constitución y la unidad de España, porque es que ellos se sentían, pues no lo sé, muy veletos, muy veletas, yo que sé lo que sentían. Y Díaz Ayuso efectivamente bloquea ese intento convocando a las elecciones. Esto es lo que ha ocurrido, que no les cuente en mi longa, se lo digo abiertamente, esto es lo que ha ocurrido. De aquel momento en el que se subieron para sacarse una fotografía en el 10F, ahí me daba lo mismo, pues que se saquen todas las que quieran, bienvenidos sean todos los políticos a la defensa de España y de la Constitución, pero de pegar empujones para sacarse una foto, diciendo yo soy el que más defiendo la Constitución y España, para acabar pactando con un partido que se la quiere cargar, hay que echarle, hay que echarle a la historia. ¡Hanle!